bien toca el turno a mi pierre error de alejandra guzmán, bueno la canción está muy sencilla porque los acordes son muy repetitivos así que pues vamos a hacer este tutorial muy corto ok vamos a comenzar con la introducción que pues vamos a tocar tres notas siempre en la mano derecha y una nota de la mano izquierda entonces en la mano derecha vamos a hacer esto este arpegio que va a ser si mi y fa sostenido es lo que vamos a hacer en la mano derecha y en la mano izquierda pues vamos a tocar mi re sostenido digo do sostenido y si y la ok entonces quedaría así vamos a empezar primero con la nota de la mano izquierda ok mi y termine y concluimos con el arpegio de la mano derecha entonces quedaría así con todos con las notas que les dije aquí vamos a hacer un pequeño adorno cuando caigamos en sí que va a ser este vamos a hacer esto tocar fa sostenido y sol sostenido así y caemos en mi ok entonces quedaría así y hacemos este arpegio al final entonces va a hacer así ya completó todo ahora bueno ahora comencemos con el verso bueno en el verso pueden llevar la mínima dinámica que estaban haciendo pero vamos a añadir más acordes ok vamos a tocar mi menos mi mayor va a ser mi mayor si mayor con bajo en re sostenido do sostenido menor y al final la mayor ok pero como con la con la misma dinámica si ustedes quieren para hacerlo más armonioso entonces quedaría así ok más armonioso ahí va otra vez y volvemos a repetir lo mismo ahora pasamos al precoro en el precoro vamos a hacer esto este precoro lo vamos a repetir en la segunda parte para que ya no se pierdan ok entonces lo vamos a repetir en la segunda parte y hay una parte donde se queda en silencio y vuelve así es el mismo círculo vamos a hacer do sostenido menor después la la mi mayor y si mayor ok entonces quiere decir y y entramos al coro lo que hice no te gustó ok en esta parte pues voy a recortar mucho el coro porque al principio se repite un círculo dos veces y cuando dice lo que hice no te gustó hay un pequeño vamos a caer en lugar de caer en si vamos a caer en la ok entonces va a ser así si se dan cuenta los acordes son casi los mismos que hicimos en el verso ok para que no se pierdan mucho vamos a tocar baje la guardia vamos a tocar mi mayor ya lo habíamos hecho si mayor con bajo en re sostenido también ya lo habíamos hecho después do sostenido menor también ya lo habíamos hecho y si mayor ok y se repite el círculo otra vez tantas palabras sin ninguna emoción y luego dice lo que hice no te gustó lo que hacemos mi mayor si igual si mayor con bajo en re sostenido do sostenido menor y luego mi peor fue mi peor error algo así dice entonces sería así lo que hice la 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 y luego caemos en mi mayor haciendo un pequeño adornito mi peor error hacemos esto ok se vuelve a repetir el verso y bueno ahora vamos a la parte todo se repite igual no hay pierde hasta la parte de que hice otra vez lo que hice no te bastó no hay ha sido mi peor error mi peor error y ahí ya termina la canción bueno ¿por qué me fui hasta acá? porque el bajeo hace algo distinto el bajeo se sube acá lo que hice no te gustó ha sido mi peor error vamos a ir como subiendo vamos a hacer mi menor si mayor con bajo en este fa sostenido después mi mayor con bajo en sol sostenido y luego ha sido mi peor error y luego la mayor y luego un solo y bueno pues hasta aquí el tutorial espero que les haya gustado y pues tenganme paciencia iré subiendo un video cada día y nos vemos hasta los próximos videos